Música Eso se sintió bien Las balas de punta hueca con compuesto de titanio y una sorpresa de C4 La munición más rápida y explosiva del mundo Las hice yo mismo Cuando terminó la invasión Bruce y Superman comenzaron a pelear otra vez Yo no elegí ninguno Por un lado, el régimen tiene razón Los asquerosos asesinos y violadores merecen morir Por el otro, no me agrada la autoridad gubernamental En especial de la variedad dictadora Mientras la élite pelea entre sí Yo peleo por las personas Los débiles, los inocentes Quien no pueda protegerse a sí mismo Cuando piden a un salvador Yo respondo ¿Qué hay de los criminales que los amenazan? Tienen que saber que sus acciones tienen consecuencias Que capucha roja Vendrá por ellos En la primera vez ¿Qué hay de los criminales que los amenazan? ¡Adeja! Gracias por ver el video